Hoy tenemos una promoción para ti y es que en compras mínimas de $1,500 pesos, pagando con PayPal, utilizando tus tarjetas como Visa y Mastercard, vas a tener un descuento de hasta el 50%, más hasta seis meses sin intereses. Así que ve y aprovecha esta promoción que tenemos para ti.